Pues desde el día de ayer, 3 de octubre, ya podemos hacer uso de toda esta tecnología. En línea 7 la verdad es que fue muy importante y ha sido muy esperado por nuestros usuarios que también llegara esta modernización, porque como podemos recordar, estas unidades las abordamos y el validador está en el autobús. La implementación que hicimos es incorporarle al validador del autobús esta tecnología de métodos bancarios. Es decir, podemos acceder con nuestra tarjeta de crédito o de débito, que sean contactless, eso es muy importante, para acceder al validador. Podemos seguir usando nuestra tarjeta de movilidad integrada o también podemos usar directamente en el validador del autobús nuestro celular o nuestro teléfono inteligente con una billetera electrónica previamente vinculada a nuestra tarjeta bancaria. Lo que buscamos sobre todo con este cambio y esta modernización es hacer uso de la mejor tecnología en el mundo para el sistema de acceso a los usuarios. Mejorar la experiencia de viaje porque podemos agilizarlo. Si quieren, les mostramos cómo funciona. En cuestión de segundos ya podrán adquirir o recargar su tarjeta de movilidad integrada. Primero haciendo uso de la máquina de recarga que tenemos instalada a lo largo del corredor o también subiendo directamente a la unidad. Voy a insertar mi tarjeta de movilidad integrada. Yo ya la tengo. Básicamente lo que voy a hacer es una recarga. Entonces inserto la tarjeta. Entonces vamos a ver tres métodos. Tenemos el efectivo que es el tradicional, que ya conocemos, los billetes, las monedas y el bancario. Seleccionamos nuestro método de pago. Seleccionamos el monto que queremos recargar. En este caso voy a recargarle 12 pesos. Y mi tarjeta es Contagless. El Contagless es este simbolito parecido al Wi-Fi de proximidad. Entonces simplemente lo que hacemos es acercarla a esta que es la terminal bancaria. Ya está procesando el pago. También lo podemos hacer si tenemos configurado nuestro teléfono. Acá le voy a pedir a un compañero que nos haga la demostración. Selecciono el método bancario, el monto a recargar. Y ya tiene configurado en su teléfono la banca electrónica. Igual, el teléfono tiene que tener su billetera electrónica y tecnología NFC. En nuestro SmartWatch con tecnología NFC previamente vinculado. Esta configuración se tiene que hacer previamente ya de una tarjeta bancaria. Ahí está. Es muy similar al teléfono. El Kodi también opera en cuestión de segundos digitalizando el QR. También lo podemos hacer con el teléfono previamente configurado. No solo es Contagless. Es también, si tu tarjeta no tiene Contagless, pero tiene el clásico chip, se puede insertar. En Metobus nos caracterizamos por estar a la vanguardia. Siempre buscando mejorar la experiencia y calidad de viaje de nuestros usuarios. Este es uno de los grandes proyectos que tenemos. Y estamos concluyéndolo con éxito para mejorar y agilizar los accesos. Pero bueno, no solo eso. También recientemente estrenamos un centro de control. También de los más modernos que podemos tener. Se está también implementando de manera gradual. Vamos a ver muchas mejoras en la calidad de la información de los arribos de nuestras ciudades. También ya estrenamos una ruta 100% eléctrica en la línea 3. Y bueno, hemos seguido creciendo con las recientes ampliaciones de la línea 3, 4 y 5. Es decir, pues Metrobus nos seguimos renovando y modernizando para ofrecer el mejor servicio de calidad a nuestros usuarios.